hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis vehículos de colección y ahora le estoy trayendo una versión hot wheels así es ahora en esta ocasión les traigo el de la película de james bond del año 2006 casino royal así es y se trata esta vez de el aston martin dbs de la película casino royal de james bond 007 y bueno que les puedo decir sobre este hermoso automóvil bueno aquí pueden ver que tal cual es yo yo le anuncié este es un aston martin dbs de la película de james bond casino royal la cual se estrenó en el año 2006 la primera película de james bond que fue interpretada por el actor daniel craig y bueno aunque también aparece en la secuela de la película casino royal de cuantos no solas en el año 2008 de la película del año 2008 y esa pared y aquí y ese auto este auto precisamente aparece en el principio de la de esa película cuando queda totalmente dañado en los vidrios le falta una puerta y todo que queda dañado en una persecución que ocurre al principio de esa de esa película en 100 en italia pero como yo les anuncié este auto es de la película casino royal del año 2006 la primera película y le reitero que fue la primera película de james bond interpretada por daniel craig un actor recordemos británico bueno y aquí pueden verlo es completamente plateado el automóvil es un aston martin dbs como pueden ver por ejemplo podemos ver que su volante o manubrio como quieran llamarlo está situado en el lado derecho está situado en el asiento derecho porque precisamente es británico y todos los vehículos británicos tienen el volante o manubrio situado en el lado derecho y bueno podemos ver por ejemplo que sus serrines son plateados sus cuatro rines podemos ver que sus luces están pintadas también podemos ver que la punta del capó tiene que está coronado con podemos ver que la punta del capó está coronada con el tradicional logo de las alas de la marca británica aston martin podemos ver su radiador podemos ver que tiene dos radiadores en su parrilla frontal y bueno podemos ver que el vehículo ruedas sin problemas aquí podemos ver por ejemplo vemos que no se le ve la patente pero tiene pero tampoco tiene sus luces pintadas sus luces traseras no están pintadas podemos ver que también tiene un logo de aston martin en la parte trasera y un logo de dbs en la parte trasera en él en la maletera podemos ver que ahí está la tapa del depósito de gasolina del depósito combustible y ahí pueden ver claramente el asiento del conductor que obviamente está en el lado derecho porque yo porque como ya todos saben que es un vehículo británico y todos los vehículos británicos son así con el manubrio o volante en el lado en el asiento derecho y el asiento del acompañante lo tiene que se ha hecho limpia para brisa también se le ven lamentablemente no se le ven los espejos retrovisores pero también se le ve una que cada puerta tiene una chapa que es ir que si fuera un auto real sería como para abrirlo y muy muy bonito este modelo además para un pequeño comparativo aquí lo tenemos junto con su hermano gemelo el aston martin dbs en la versión normal en cambio que es este rojo que ustedes están viendo en pantalla como podemos ver son exactamente del mismo tamaño del mismo tamaño aunque los rines son diferentes aunque como vemos los rines de ambos son diferentes y el color también es diferente porque este gris y este rojo y otro comparativo más ahora lo vamos a comparar con mi otro aston martin de james bond en este caso el debe 5 de la película gold gold finger como podemos ver son exactamente del mismo tamaño mismo tamaño como ustedes pueden apreciar aunque las formas son diferentes por ejemplo este tiene este tiene en el capo cuatro tomas de aire y éste tiene una sola y es más grande y bueno para recomendar este vehículo si alguien desea comprarlo pueden comprarlo pueden comprarlo en el persa bio bio si lo quieren a un muy buen precio si lo quieren a muy a muy buen precio comprenla en el persa bio bio también no solamente comprarlo ahí también puede comprarlo en supermercados porque este auto también está disponible ahora en supermercados y por ejemplo lo viene un líder este auto también pero yo lo vi también en el persa bio bio y ahí fue donde lo compré y me costó como dos mil lucas dos mil pesos más o menos cuesta costó este modelo y de hecho estoy pensando en comprar más autos de jeans bond en versión hot wheels de hecho quiero también el lasto martin debe 5 de skyfall aunque es más igual al de golf finger pero igual me gusta y ese también quiero revisarlo y también quiero comprar al lotus spirit de la película el espía que me amo ese también me gusta no sé si voy a comprar el de retro entertainment porque también hay un modelo de retro entertainment de este mismo de este mismo esto martín y el de la misma película casino royal en en versión red retro entertainment y también está por ejemplo el lotus spirit submarino de la película el espía que me amo a ver si hay dos versiones de ese en versión hot wheel normal y en hot wheels retro entertainment y bueno recomiendo todos los vehículos de la colección de jeans bond de hot wheels incluso este también este también es 100 por ciento recomendable para todos los fanáticos de la película de jeans bond y para que los que les guste coleccionar autos sobre todo autos de películas y bueno sin más que decir no me queda más que despedirme nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 acuérdense cuando lo vean de comentar pinchar en me gusta y suscribirse a mi canal adiós camifuera chao